Bien, gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias a los chicos de Meetup por la invitación. Gracias también a Unigo por dar el espacio para que esto pueda pasar. Antes de comenzar, un pequeño disclaimer, un par de disclaimers. Primero y más importante, no soy para nada experto en ninguna de las cosas que voy a hablar a continuación. De hecho, por el contrario, todo el espíritu de esta charla, de lo que les quiero contar, de la experiencia que tuvimos y de lo que hacemos en Unigo, parte de la incertidumbre y el descubrimiento. Y ahora vamos a ver por qué. Esta charla que vamos a ver ahora es una reversión de una muy parecida que hicimos hace un año. Lo que tiene de particular ahora es que en ese año pasaron cosas. Y esas cosas vamos a verlas ahora dentro de este recorrido que vamos a hacer a continuación. Bien, me presento para comenzar. Mi nombre es Mike. Me dice Mike. Soy desarrollador Frontend. Trabajo hace 14 años en producto digital. Y desde 2012 estoy especializado como Frontend Developer, que es también desde que estoy radicado acá en Buenos Aires. Soy originario de Barranquilla, Colombia. Y hace dos años y un poquito más que estoy trabajando en Unigo, como desarrollador Frontend. Principalmente abriendo canales de comunicación, abriendo canales de ventas para nuestros distintos tipos de productos. Ahora vamos a ver bien qué es lo que estamos haciendo en Unigo y por qué es importante lo que les estoy contando. Bien. ¿Quién trabaja o trabajó alguna vez en una startup de los que están aquí presentes? Ah, un montón. Genial. O sea, somos muchos los que perdimos ilusiones en la vida. Está perfecto. Si estamos de acuerdo en esto, creo que hay algo que pasa con todas las startups por el espíritu que tienen de validación, de ideas, de hipótesis y de cuestiones que tienes que comprobar muy rápidamente. Y es que una gran verdad que aplica para casi cualquier startup a la que hagas parte es que no tienes idea de absolutamente nada. Y si por el contrario crees que sabes lo que va a pasar con tu producto y con tu proceso de desarrollo y con tu mercado y con tu target, lo más probable es que estés a punto de cometer un montón de equivocaciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque por lo general las startups parten de una idea, de un concepto que puede funcionar, que puede ser redituable, que puede generar un cambio en la gente o lo que sea. Y tienes que rápidamente salir a validar esas ideas. Tienes que aprender a desarrollar tu producto muy rápido e iterarlo muy rápidamente. Por eso tomar como muchas definiciones como ciertas va a ser un problema más adelante. En Unigo lo que hacemos, no sé si lo han escuchado por ahí, de toda la guita que emitimos en publicidad que está por todos lados. Unigo es la primera aseguradora digital de Argentina. Quiere decir que es la primera que no tiene los canales tradicionales de ventas, que son los brokers o las instalaciones físicas, sino que hacemos todo el proceso de venta 100% digital. Lo cual tiene como valor agregado que, por supuesto, al no tener intermediarios, podemos garantizar un precio mucho más competitivo. Y parte de la diferencia la invertimos, por supuesto, en experiencia para cada uno de los asegurados. Entonces, eso ya de base tiene varias implicaciones. Como que, por ejemplo, estamos creando un producto que no existía en Argentina. Así que mucha referencia local no había. Los casos de éxito conocidos venían de Estados Unidos, de Brasil, de Holanda. Y por contexto no podemos aplicar las mismas cosas, ¿no? Así que ya de entrada teníamos que hacer como mucho descubrimiento para ver qué es lo que estaba pasando o lo que íbamos a hacer. Bien. Entonces, cuando comenzamos en la empresa éramos, no sé, 8 o 10 personas en ese momento. Y los 8 o 5 éramos desarrolladores. Y, por supuesto, mientras una parte del equipo se dedicaba a hacer mucho research, otra parte decimos, bien, vamos a ver qué stack elegimos para trabajar, para comenzar a hacer el producto. ¿Sí? Ups, ahí me pasé. Y lo que hicimos en ese momento es que con este mismo espíritu de descubrimiento tomamos a cada uno de los tres desarrolladores que teníamos e hicimos una demo al producto inicial en frameworks o librerías que no conocíamos. Yo venía a trabajar antes con Angular, así que lo hice con Vue. Otro compañero lo hizo con React y otro más con Angular. Sí, Vue, Angular y React. Perfecto. Bueno, básicamente decidimos, después de hacer estas demos y comparar cosas, experiencias y todo lo demás, trabajar con React. Principalmente por la curva de aprendizaje, que es bastante corta. Es muy fácil entender los conceptos principales de React. Lo que se complica es masterizarlos por completo. Pero de ahí que llegas a ese punto vas a poder desarrollar un montón de producto, que es lo que más nos ha interesado. La compatibilidad con la app. Nosotros tomamos como decisión salir con un canal de venta a través de una aplicación web y con una aplicación mobile para que los clientes vivan en ella. Y nuestra teoría en ese momento era, si hacemos todo con React, aunque sea React Native la versión de la aplicación, va a ser relativamente más sencillo que los desarrolladores pasen a trabajar en la web o trabajar en la app. Con el tiempo descubrimos que era 50% cierto. Si bien es verdad que sigue siendo React y los principios fundamentales son los mismos, también hay muchas implicaciones para trabajar en mobile que cambian. Pero creo que es de las mejores decisiones que tomamos en ese sentido. Y sonaba divertido. No conocemos React, nadie tiene experiencia, ninguno nunca hizo nada. Vamos a probar esto a ver qué pasa. Y la verdad es que ni idea de lo que iba a pasar. Bien, entonces cuando comenzamos a trabajar, estábamos al tiempo que creábamos el producto, estábamos descubriendo ese producto y descubriendo la herramienta con la cual estábamos trabajando para desarrollarlo. Lo cual tiene como este doble peligro, ¿no? Porque una cosa es que tú sepas perfectamente bien la tecnología que usas para crear algo y puedes ir más seguro con ciertos pasos. Y en nuestro caso era totalmente experimental todo lo que estábamos haciendo, por lo menos para nosotros. Entonces, comenzamos a trabajar en el producto en ese momento. El primer stack que definimos era React. Segundo, y gran equivocación que hoy no es que nos arrepentimos, pero sí nos arrepentimos, tomamos en un principio como manejador global de estados a Redax. Porque todo el mundo dice que Redax es buenísimo y seguramente lo es, pero no para todos los proyectos, ¿no? Lo metimos de cabeza sin pensar nada y la verdad que tuvo costos con el tiempo. Y trabajamos después con Enzyme para la parte de Unit Testing. Y creo que lo más importante en ese momento era nuestro pipeline de CI. Tener un flujo aceitado de integración continua nos permitió sacar muy rápidamente mucho producto, validar hipótesis y iterarlo apropiadamente. Bien, en un principio nuestro principal foco era la experiencia. ¿Y qué quiero decir con esto? No estábamos explotando el potencial de React como librería, sino tratando de una forma muy conservadora entregar mucho valor en el producto muy rápidamente. Es decir, preferíamos hacer muchas vistas funcionales al usuario que hacer el terrible algoritmo performante que te levantaba en cero coma. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Bien. Y cuando quisimos hacer las primeras iteraciones, empezar a ver, ok, ya tenemos una cosa que más o menos funciona, tenemos que ver cómo podemos mejorarlo. Y ahí comienza un poco más en serio todo lo que queremos hablar ahora. Mira, hay algo muy importante que aprendimos en este momento. Va, te lo dice un montón de gente cuando lees un poquito de teoría sobre mediciones, pero es real. Y es que no quieres modificar absolutamente nada que no estés midiendo de antes. Si no tienes información sobre cómo se está comportando tu producto, no tiene sentido que intentes mejorarlo. Porque si no lo estás midiendo, querer mejorarlo es adivinar cosas. Y pretender que sabes lo que está pasando con el usuario. Cuando empezamos a medirlo, una de las cosas que vimos, por ejemplo, era que había un porcentaje de rebote del 87% o algo así. Es decir, de cada 100 personas que entraban a la home, nada más 13 le daban al botón de cotizar. Así que empezamos a meter mediciones por todos lados. Y medimos absolutamente todos los eventos que podíamos medir. ¿Sí? Visitas a páginas, clics en botones, cotizaciones, cambios de datos, clics en un formulario. Un montón de cosas que en un principio parecía como una muy buena idea, pero también lleva a otra equivocación. Y es tener todo eso metido en una sola bolsa. Y aquí vino como el segundo o tercer gran aprendizaje que tuvimos con esto. Y es separar las mediciones. No solamente qué cosas estás midiendo, cómo las agrupas, sino también dónde las estás midiendo. Por ejemplo, no es recomendable que tengas en la misma bolsa una medición de interacción, como que la persona vio X página o hizo clic en X elemento, con mediciones de negocio. Es decir, se generó un prospecto, se generó una venta, se generó una conversión. Son dos cosas distintas y es ideal tenerlas separadas. Y otra cosa muy importante es dónde las estás midiendo. Como frontends es muy fácil meter rápidamente una librería de analytics, una librería de amplitud, de cualquier herramienta de medición, y empezar a meterle eventos a todos los onclick del mundo a dos manos. Y es súper fácil y súper rápido. Pero no es tan bueno. Porque, por ejemplo, cuando tenemos las discusiones de responsabilidades en producto, donde queremos que pasen ciertas cosas, tenemos la charla siempre, ¿no? De tipo, ok, esto queremos que pase en backend, esto queremos que pase en front. Para los eventos es igual. Cada cosa que tiene que ver con negocio la dejamos siempre en backend. Por ejemplo, la conversión. No mandas un precio del front al gateway de mercado pago, ¿no? Dejas que el backend lo haga. Entonces, queríamos que la medición de esas cosas también pasaran por backend. ¿A qué me refiero con esto? Si yo colocaba el evento de que un cliente compró una póliza en la página de success, cuando la persona le dé F5 10 veces, me va a generar 10 veces eventos de conversión. Y vendí 10 pólizas. Y es una mentira como una casa. Entonces, lo que hicimos fue trasladar gran parte de los eventos de negocio al backend. Y eso nos cambió un poquito la perspectiva de las cosas y de lo que estaba pasando con nuestro producto. Entonces, una vez que ya teníamos medido lo que estaba pasando con el producto y que en base a esos datos podíamos plantear hipótesis de cómo podemos mejorarlo, dijimos, ok, tenemos que hacer A-B testing, básicamente. ¿Sí? ¿Saben qué es A-B testing? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es A-B testing? Bien. A-B testing, básicamente, es una estrategia de marketing, por así decirlo, que aplica a producto digital, que consiste en plantear dos versiones del producto. Y a tu cliente le muestras una y la otra a otro número de clientes para comparar cuál tiene una mejor performance. Es decir, puedo tener en la misma página a un grupo de clientes un botón azul que dice pagar y otro botón rojo que dice aprovecha la última oferta del minuto y ya quedan dos cupos. Y quieres ver cuál de los dos se comporta mejor con los clientes, ¿no? No es un cambio funcional, es un cambio más que nada a nivel de interfaz. Pero cuando te das cuenta que uno tuvo una mejor tracción, por lo general lo pasas a que sea tu contenido principal. Entonces, nosotros teníamos ganas de hacer esto con ciertas cosas que queríamos probar. ¿Sí? Y aprendimos rápidamente un montón de cosas también. Por ejemplo, una muy importante es que A-B testing no es un feature. No es que mi aplicación es más copada porque tiene A-B testing. A-B testing es una necesidad del producto. ¿Sí? Es fundamental, es básico. Debería estar desde el momento cero. Y también muy importante, que fue un error que cometimos un montón de veces, es que A-B testing no es una herramienta para probar funcionalidad. Es para medir variaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí se me ocurre que modificar el flujo de cierta forma con una cuestión que estoy recién desarrollando y está en beta puede andar mejor. Por favor, mandarla en A-B testing a un grupo de usuarios estaba mal. Si quieres probar funcionalidades, haz staging, haz focus group, deja que el equipo de UX labure un montón. Lo que quieres hacer con A-B testing es medir las interacciones. Tengo esta versión y tengo esta otra, que la probé y la valide y funciona. Y quiero ver con mi público real cuál convierte mejor, por ejemplo. Bien, creo que me falta algo por acá. Entonces, ahí está. Entonces, las necesidades que tiramos en ese momento era de cambiar alguno de estos valores, de este porcentaje de rebote que era súper alto, por ejemplo, entre otras cosas más. Y comenzamos a ver cómo podemos implementar A-B testing. Y acá viene un momento que es bastante particular para todo lo que estábamos haciendo. Ya hablamos de trabajar con un producto que es desconocido, con una tecnología que es desconocida. Y además, nos pusimos en ese mismo escenario a experimentar el desarrollo de una herramienta técnica que nos permitiera experimentar con el producto. No sé si me hago entender. Básicamente, la forma que usamos de hacer A-B testing era experimental para nosotros. No compramos un sistema definido y cerrado por otra compañía. No bajamos una librería de NPM que ya estaba dando perfecto. Es tipo, muchas de estas cosas no nos funcionan muy bien. Tenemos este concepto, lo que queremos hacer. Probémoslo de a cachitos a ver qué logramos hacer con esto. Entonces, ahí surgió nuestro primer componente de A-B testing, que lo llamamos A-B render. Y básicamente lo que hacía, funcionaba como una especie de High Order Component, que definía un experimento y dos posibles variantes. Cada una de esas variantes son contenido de este primer componente. Y él internamente hacía un round robin. Es decir, al azar elegía uno de los dos. Y te mostraba uno de esos dos contenidos. Entonces, si yo ponía un espacio de la página, por ejemplo, mi botón azul y mi botón rojo, a la hora de cargar ahí la vista del cliente, tomaba la decisión y veías uno o el otro. Lo cual en un principio era como válido. Fue la iteración más corta y más rápida, lo hicimos en 15 o 20 minutos. No tiene mayor ciencia esto por detrás. Pero hacerlo de esta forma nos permitió empezar a descubrir que teníamos distintas necesidades. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando no queremos que sea 50-50? Cuando queremos que un experimento tenga, o una variante tenga más chances que la otra. 80-20. Pues le metemos cuatro veces la primera. ¿No? Es como muy inteligente. Es tipo, súper eficaz hacerlo de esa forma. No. Lamentablemente eso estuvo en producción un día. Pero rápidamente pasamos a esta primera versión que era un poquito más responsable. Lo que hicimos fue convertir cada uno de los caminos posibles en un objeto, con propiedades, con su nombre. Y en un principio usamos los rangos. Es decir, de 0 a 100, cuánto quiero que ocupe cada uno de mis variantes, definidos el límite inferior por su variante anterior. ¿Cómo así? La primera va, el rango es 0.2, o sea, 20%. La segunda, que dice 1, que sería 100, va del 20% hasta el 100. ¿Por qué? Porque fue la primera que eso nos ocurrió. Luego pasamos a hacerlo por pesos, donde básicamente dos variantes, puede tener una el 80% y otra también el 80%. Y el resultado final es que ambas tienen el 50%. ¿Por qué hacerlo de esa forma? Porque nos permitía sumar más variantes sin modificar las anteriores, ¿sí? Lo cual tenía una ventaja significativa. Pero con el tiempo pasamos a hacerlo por porcentajes, simple y llenamente. Sumas uno nuevo, ve y modificas todos. No me importa. Y por supuesto que queríamos que esta información o esta cosa que estábamos haciendo tuviera persistencia en el usuario. ¿Por qué? Porque si yo quiero que alguien entra hoy a mi página y que haga un experimento y vea un contenido, la próxima vez que entre, quiero que su experiencia sea consistente y vea el mismo contenido. Así que le pusimos cookies por todos lados para persistir esa información. Bien. Los problemas. Esta primera versión, por supuesto, que tuvo un montón de problemas, pero nos permitió hacer un montón de cosas en un principio. El primer mes hicimos un montón de experimentos, volvíamos un montón de información y ahí descubrimos los siguientes problemas. Por ejemplo, la inconsistencia con los rangos. No importa si era por peso, por porcentaje, por lo que fuese, este cálculo se hace en el cliente en el momento que ve la web. Por ende, no hay un balanceador. Es decir, si yo tengo determinado para una variante 80% y para otra 20, ese cálculo entre 80 y 20 se hace cada vez por cada usuario y no hay un servidor que me diga, tipo, ya le dimos 80 a esto, dale un poquito al otro. ¿Se entiende? Entonces, al final, cuando poníamos 80 a 20, era 74, 26 o algo así. Siguiente problema, la segmentación adicional. ¿Qué pasaba cuando queríamos no solamente filtrar por un porcentaje, sino por una zona geográfica o por un uso horario o por un tipo de target específico de marketing? No podíamos hacerlo con esta herramienta. Y también muy importante la accesibilidad para el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí el equipo de marketing decía, mira, simplemente con cambiar el texto del H1 vamos a mejorar la conversión en un 30%. Ponele. Modificar eso implicado que no es enrollador, se haga un branch, haga la modificación, pase a master, mergé, haga un deploy, etcétera, etcétera, etcétera. Que por más que estuviera aceitado con nuestro pipeline de CI, era un laburo importante para hacer simplemente un cambio de un texto, ¿no? Así que queríamos buscar algo que nos permitiera hacerlo de una forma más fácil para el negocio. Y ahí apareció Google Optimize. ¿Alguien conoce Google Optimize? ¿No? Bien. Google Optimize es una herramienta de Google que está hecha específicamente para AV-Testing. ¿Sí? Te permite crear experimentos, asignarle porcentajes, y lo que tiene interesante es que como hace parte del set de Google, si tienes ya un target definido en tu Analytics, en tu AdWords, en lo que sea, te permite tomar esas muestras demográficas para asignar a esas personas el experimento. Además, también te permitía visualmente ir a tu página desde la web de Optimize y hacer un cambio en un texto. Así que parecía ser súper eficiente para esos pequeños experimentos sencillos que nos estaban costando un montón. ¿Qué pasaba con esto? Teníamos que ahora, para algunos casos más, permitir que Optimize se comunicase con nuestra aplicación y podiéramos hacer cambios en el estado y en los componentes de la aplicación. Y eso era más o menos un problema. Entonces, comenzamos a hacer negreadas, básicamente. Perdón por la palabra. A nuestro componente de V-Render le sacamos la selección de Path porque queríamos que esa decisión la tomase Google Optimize y que le inyectase a la aplicación esa decisión que tomamos en ese momento. Y queríamos, por ser consistentes con el estado y respetar la mutabilidad y toda la movida, que esa data de Optimize viajase directamente hasta nuestro estado de la aplicación. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Generamos un evento que iba directamente al store de Redux que estábamos utilizando y lo suscribimos al scope del navegador. Entonces, cuando Optimize, cuando la persona se metía a la página, Optimize sorteada los experimentos, determinaba que ganó X variante, lo que hacía Optimize era dispararnos el dato de qué experimento está viendo la persona con qué variante ganadora y esa información iba directamente a nuestro state. Y a partir de ahí la aplicación se comportaba. Ok, ganó este experimento con estos datos, muestro estos componentes, estas vistas y estas pantallas. ¿Sí? Y hasta ahí todo bien. Ahora, esto, por supuesto que se ve peligroso y es de hecho bastante peligroso tener el store expuesto de esta forma en el scope del navegador es un problema, ¿no? Una cosa que nos permitió igual era eliminar del lado nuestro de la aplicación la generación de cookies. Bien, así más o menos se veía nuestro panel de medición en ese momento. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una serie de eventos como por ejemplo visitó la página, tocó un botón, llenó los datos, eligió un plan y compró una póliza. ¿Sí? Cada uno de los eventos que estamos viendo ahí están segmentados por experimento. Es decir, la línea azul abajo te dice que es el flujo principal de la aplicación, la naranja corresponde a un experimento llamado SMS Discount y la verde a un experimento llamado SMS. Básicamente, ahí podíamos entonces comparar en base a los experimentos que planteamos qué estaba pasando con el producto, cómo se comportaba al cliente y elegir cuál nos convenía pasar a ser parte del contenido productivo final. Pero trajo problemas porque son todos problemas, ¿no? Bien, ¿qué problemas tenía Optimize? El tamaño del bundle que ya es un problema también propio de este componente de AVI Render. Como tenemos un montón de variantes para un montón de cosas que por supuesto ningún desarrollador mantenía porque no lo ibas a borrar después porque qué panja borran las cosas, terminamos con un bundle bastante grande y en ese momento no teníamos muy aceitada la parte del code splitting de nuestra aplicación. Teníamos todo un solo bundle que pesaba en ese momento no sé, como 7 megas y lo cargaba de una en el primer render y era una cosa absurda. Pero por suerte nos despertó para empezar a trabajar mejor con toda la parte de la segmentación del contenido de la web. Bien, la inyección del código es un problema. El hecho de que un cliente externo como era Optimize estuviera dispachando eventos a nuestro store, a nuestra central del estado y de los datos nos expone el estado de la aplicación de forma peligrosa y nos deja muy vulnerables. Nunca nos pasó nada pero podía haber pasado. O sea, ustedes podrían hoy cagarnos si hubiesen visto esto y siguieran producción. No está más, no se preocupen. No lo intenten. Y finalmente el flickering que era quizá el problema más molesto para nosotros y es el hecho de que para Optimize hacer todo esto que estaba haciendo tenía que esperar que nuestra aplicación se renderizara en el navegador y después de que se renderizaba iba y le afectaba. Afectaba el DOM para meter un texto o dispachaba este evento que vimos antes que hacía que por supuesto se dispara todo el re-render de React y esto generaba un parpadeo en la pantalla. Y era muy molesto caer a la web, ver el contenido y que de repente haga pups. No queríamos que eso pasara. Así que pasamos a nuestra próxima iteración en este proceso de descubrir cómo trabajar con el producto. Y ese fue el AVD-Cider. Bien, el AVD-Cider básicamente lo que hacía era miramos en un principio todo lo que estábamos haciendo en React que estábamos trabajando antes con una versión productiva de CRA lo cual tampoco fue buena idea. Miramos a trabajar con Next que en parte nos permitió solucionar todos estos problemas con el code splitting y también nos permitía servir la app en el navegador como si fuera un microservicio. y servir dar desde el servidor una primera vista y después ir metiéndole contenido que es básicamente la magia de Next. Lo que pasa es que además intervenimos ese servidor que provee o que hacemos para Next y ahí colocamos el eSider. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente hicimos que cada experimento fuese un branch de producción y se hacía un deploy de esos branches en pequeños subdominios. Entonces el eSider básicamente cuando un experimento ganaba te mostraba el contenido de ese subdominio bajo el nombre de nuestra web. Es decir, tu experimento era botonrojo.unigo.com.ar te servía ese contenido proxiado bajo unigo.com.ar Y tenía una serie de ventajas importantes de hacerlo de esta forma el proxy de experimentos. La independencia del código por ejemplo. Eso que vieron antes en el AVRender tener varias variantes juntas no eran componentes con dos líneas. Eran un montón de cosas. Entonces separar los experimentos por branches y en subdominios nos permitía que cada una de estas cosas fuese bastante más independiente. Pero también tenía problemas como todo. ¿Cuál es el principal problema? El concepto de AVRender es básicamente replicar toda tu instancia productiva en distintos pequeños micrositios. Así que si tu cambio para el experimento es modificar el texto de un H1 usar esto es meterle un bazooka a una hormiga y el costo de implementación es no implementación el costo de infraestructura es altísimo. Otro problema que teníamos también es que corrían cinco experimentos que eran cinco instancias distintas de producción y cuando decidíamos hey todos los experimentos ganaron mergemos todo te la regalo. Era un momento muy doloroso en la empresa. así que estamos trabajando en lo que va a ser nuestra próxima versión de la herramienta para hacer evitesting. ¿Y cuál va a ser? Bien. Básicamente lo que queremos hacer ahora es aprovechar los beneficios que nos brindan Nex la capacidad que tiene Nex para dividir tu aplicación en pequeños pedacitos y permitirte decidir si quieres que te los proveas desde el servidor o que los carguen el cliente e interceder en ese proceso meternos en medio de ese proceso para decir ok quiero que este usuario tenga ahora esta experiencia por ende dale al cliente este set de componentes que determinan el flujo de la aplicación que la persona va a ver. Ese comportamiento no se encuentra nativo en Nex Nex te permite elegir si quieres cargar del servidor o del cliente pero no qué cargar si pones 5 cosas a decir cargar del cliente las carga todas y si recién en el render vas a elegir qué mostrar no estás haciendo las cosas muy bien que digamos entonces queremos básicamente condicionar listado de componentes que constituyen la aplicación que ve un usuario en un momento dado ¿sí? Estamos todavía en etapa de descubrimiento como lo hemos estado todo el tiempo si se dieron cuenta en cada uno de estos procesos siempre fue descubrir y descubrir y descubrir y descubrir y encontrar problemas y encontrar necesidades nuevas lo que sí aprendimos y dejamos de pelear con eso es que cuando trabajas con A-B Testing necesitas hacer ciertas convenciones y necesitas asumir que un problema vas a tener ¿sí? ninguna herramienta va a ser óptima tanto para experimentos con variantes que afectan todo el flujo como óptima para experimentos con variantes que modifican un cachito nada más ¿sí? entonces decidimos convivir con eso es lo que hay no lo vamos a cambiar pretendemos que esta nueva idea que tenemos de interceder en el proceso de servicio de NEXT nos permita encontrar un punto medio en todo esto pero no lo sabemos todavía probablemente cometamos equivocaciones como todas las anteriores ¿ahora de los chunks? es el servidor bien eso es básicamente el recorrido que estuvimos haciendo hasta ahora con la experimentación y les dejo esta última frase que para mí es súper importante el mayor error no es equivocarse porque nos equivocamos todo el tiempo incluso muchas veces nos equivocamos deliberadamente el error es no aprender de las equivocaciones gracias eso no 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 Gracias por ver el video.